voy a ver como sacar el ruten de la caja de la dirección del lado del brazo pigman lleva otro aquí del lado del sinfín lleva uno del lado brazo pigman yo recuerdo que hay algunas cajas que si es necesario desarmar para sacar el ruten en este caso ya vi que sale por debajo y ocupo una herramienta súper especial especializada no la venden casi no la comercian quieren que se las venda avísenme se las vendo entonces vamos a meterlo así y lo vamos a jalar y ya viene el ruten como vamos a ver allá ya se está asomando ya está asomando el ruten ocupo las dos manos y ya está asomando el ruten bien yo lo saqué con este así en esta parte hay que tener cuidado si golpeamos hay que tener cuidado en la parte de adentro para no rayar esta parte porque si la rayamos lo más probable es que nos quede escurriendo ok saludos recuerden nos encontramos en puebla este retén no es cualquier retén tiene que ser este de alta presión y porque lo vamos a cambiar porque oscurre oscurre el balder pues aparentemente se ve bien se ve bien vamos a ver que no esté cascado la parte del brazo la parte de la flecha está cascado pues nos va a traer problemas vamos a escurrir eh no ¡Gracias!